Búgalo Una fiesta yo voy, con cual la gente a gozar Con mi ritmo sabroso, que tiene salsa y sabor Búgalo, búgalo, yo traigo búgalo 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 Que rico, que lindo, que rico, gozo Búgalo, búgalo, yo traigo búgalo Bailé, 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 bailé El búgalo, búgalo, yo traigo búgalo El búgalo, si nació en Nueva York El búgalo, canto con mucho sabor Para que no se goce, no se goce, no se salgo Búgalo, búgalo, búgalo ¡Búgalo! Búgalo, búgalo, búgalo Bailé, 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 bailé todo Mi rico búgalo, saloso Sabroso, sabroso, sabroso El búgalo, yo soy Jimmy Contrero El búgalo, les canta día de ver El búgalo, a todo el Ecuador El búgalo, me canta con mucho sabor El búgalo, búgalo, búgalo El búgalo, búgalo Búgalo, búgalo, el búgalo El búgalo, yo soy Jimmy Contrero El búgalo, sabroso El búgalo, sabroso Gracias. 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 Gracias.